hoy cocinamos champiñones rellenos de jamón y queso los ingredientes que vamos a utilizar son champiñones queso rallado jamón aceite ajo en polvo todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción primero vamos a lavar bien los champiñones debajo del grifo le quitamos los rabitos y los limpiamos un poco los reservamos y los rabitos los vamos a cortar en trocitos pequeños los champiñones los vamos a poner en una fuente apta para horno le ponemos un chorrito de aceite de oliva por encima y los horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados durante ocho minutos mientras se hacen en una sartén vamos a poner un poquito de aceite vamos a freír el jamón cortado a taquitos pequeños los dejamos dorar un poquito y añadimos los rabitos que hemos cortado de los champiñones dejamos sofreír todo junto un poco con una poquita de sal y un poco de ajo en polvo y cuando estén sofritos añadimos la nata removemos y lo dejamos cocer un poquito hasta que espese la salsa un poquitín sacamos los champiñones del horno los rellenamos con el relleno de jamón los cubrimos con queso rallado por encima la cantidad de queso pues la que a vosotros os guste y los volvemos a meter en el horno y los gratinamos hasta que el queso esté derretido y esté doradito y los sacamos y ya tenemos unos champiñones deliciosos para una cena para un entrante para lo que queráis os los recomiendo porque están buenísimos si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta